Este empresario llega, se le denega, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas le niega la solicitud. Él la hace ante Semarnat, violando un principio de procedimiento, porque primero tiene que llegar con la Comisión y luego con Semarnat. El encargado de ese entonces, de Semarnat, Gustavo Adolfo Clausen Iberri, le otorga un permiso indebidamente. Él no tiene facultad para autorizar a un empresario a meterse. El empresario se mete.